Dicen que yo soy mala porque le canto a las mujeres liberadas Que digan lo que digan, que piensen lo que quieran Dicen eso, dicen lo otro Lo importante es que yo hago mi vida Y ahora lo que me da la gana es mi vida Si estoy feliz, no importa el mundo Así que la canción la hicimos para somos Hicimos la promoción con todo lo que es el Girl Empowerment We can do it Porque como mujer me gusta que nosotros nos unamos En vez de estar desunidas Criticándonos y siempre buscando la falta A otra mujer, vamos a unirnos Porque somos mujeres luchadoras y juntas Podemos mucho más que somos Ya soy del club de las mujeres liberadas Contigo nada Nada de nada De la evidencia social que tiene el tema Estamos en el mismo signo Seguimos expresando mucha violencia doméstica ¿Cómo tú evalúas esto? Seguimos viendo este tipo de situaciones Lo importante es que si lo sabemos Tratemos de ayudar y que no nos quedemos callados Que si vean un problema Cerca de ustedes Aunque no se han conocido y lo están viendo Denunciarlo y hacer nuestra parte Pero por otro lado que la mujer entienda De una vez y por todas Que las personas que te maltratan no te aman Y si no te aman tú no puedes estar allí Entonces tienes que buscar la manera de sobrevivir Y la única manera es buscando ayuda Y saliendo en ese ciclo de visión Contento, yo sé que este va a ser un pali Tenemos muchas otras canciones que vamos próximamente a promocionar Dicen que yo soy mala